Se lo contábamos al inicio del programa la gira de Pedro Sánchez con la que tiene organizada en el país por esta gira por países africanos. Se lleva un séquito ojo de 51 personas y les voy a deletrear 13 escoltas, 12 asesores de comunicación y 5 sanitarios. Bueno, a mí sobre todo me llama la atención los 12 asesores de comunicación. ¿Qué les pueden decir? A mí los 5 sanitarios también. Bueno, eso... Sí, sí, pero los 12 asesores. Digo, vamos a ver, voy a tener una conferencia de prensa con el presidente de Senegal. Necesito a 12 personas que me estén asesorando. No sé, yo supongo que habrá alguna, yo qué sé, de vestuario, se llevará una peluquera o yo qué sé, maquillaje, ¿no? Pero es que no me cabe en la cabeza que haya 12 personas, bueno, no sé, protocolo con un país africano. Demasiado, me parecen demasiado. Casi tantos como escoltas. Yo creo que, perdona, pensándolo bien, yo creo que habrá metido ahí, entre esos asesores de comunicación, a gente que va a hacer negocios. Es lo que me parece. Bueno, su mujer fue a África precisamente también para eso, ¿no? Claro, claro. Pues qué fácil meterlos ahí como si fueran de comunicación y les tienes ahí, pues cuando va a una reunión, se reúne con un ministro y apaña, yo qué sé, qué tipo de negocios. Ya hablaremos de esto, porque el tráfico de influencia es una cosa que está ya lamentablemente normalizada en política. Y el tema de los asesores, si son esos 12 o 5, con respecto a los 16 mil asesores que tiene este gobierno, 16 mil, esa cifra se publicó la semana pasada, pues claro, es mínimo, ¿no? Se ha multiplicado el gasto en asesores en este gobierno, en esta legislatura de Sánchez, por 160%, un 160% de gasto. Evidentemente, como decía antes, la familia socialista, todo el nepotismo aquí campa por sus anchas, pero sin embargo, de esos 5 sanitarios, lo que te ha llamado la atención los sanitarios, me gustaría saber quiénes son y qué títulos tienen. Sí, seguro que, pues la, yo qué sé, la cuñada que ha hecho el primer año de infarmería, ¿sabes? En online, pues ahí va, ¿sabes? Y se pagan el viajecito, pues todo un cachondeo, van el viaje y tal, lo ponen en el currículum y esto es lo que es. Y además, ¿para qué tanto asesor de comunicación? Efectivamente, si además, ayer les contábamos que el presidente del gobierno no admite preguntas en ruedas de prensa, porque dice que a estos países no les gustan las preguntas, o sea, la cara dura es francamente extraordinaria.